¿Te ha pasado alguna vez que has publicado un carrusel, pero había una foto que querías eliminar de ese carrusel y ya has tenido que eliminar por completo la publicación y volverla a publicar? Pues no te preocupes porque Instagram ya nos deja eliminar fotos en concreto de los carruseles. Ya no hace falta que elimines la publicación por completo y tengas que volverla a publicar. Bienvenido a TecnoPC, como ves estamos aquí en nuestro perfil de Instagram, que por supuesto si no nos conocías te invito a que le eches un vistazo a nuestro perfil y que nos sigas. Comparto todos mis conocimientos de marketing digital, tips para crecer en Instagram y creación de marca personal. Pues bien, Instagram poquito a poquito nos va haciendo claso a los usuarios de Instagram y va mejorando todas esas pequeñas quejas que vamos teniendo. Y es que ya por fin nos deja eliminar fotos en concreto de los carruseles. Y vamos a ver cómo podemos eliminar una foto de uno de los carruseles. Por ejemplo, este carrusel de Haz Esto para Posicionarte, que por supuesto te recomiendo que le eches un vistazo al carrusel. Nos vamos a los tres puntitos de la esquina superior derecha y le vamos a editar. Y una vez estamos aquí, como ves, arriba a la izquierda nos sale una pequeña papelera. Y es que si vamos haciendo scroll durante las publicaciones, en cada una de las publicaciones nos aparece una papelera. Por ejemplo, vamos a darle aquí a la papelera y como ves, eliminar contenido multimedia. Y es que ahora ya lo eliminamos todo el carrusel, ahora eliminamos solo esa foto en concreto. Si le quieres eliminar, obviamente le damos a eliminar. Yo en mi caso no lo voy a hacer. Pero es una de las grandes novedades que ha metido últimamente Instagram en la plataforma. Además de todo lo que tenemos aquí a modo de edición, que podemos etiquetar personas solo en una de las publicaciones en concreto del carrusel. Podemos añadir etiquetas de colaboración pagada en la parte superior. Podemos añadir la ubicación, si todavía no la habíamos añadido. Y podemos editar el texto alternativo de cada una de las publicaciones. Esto antes no se podía hacer, ahora ya se puede hacer, pero por supuesto lo que te quería enseñar es el hecho de que ahora podemos eliminar una foto en concreto. Que por lo que sea, se te ha pasado que el carrusel era de 5 y has metido una sexta publicación que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues ahora desde aquí lo podemos eliminar. Una vez lo tengamos eliminado, le damos a listo y ya tendríamos el carrusel como nosotros queríamos. Rápido, fácil y sencillo. Como te decía, Instagram está poniendo oídos a todas las quejas de los usuarios y poquito a poquito va mejorando la plataforma y poniéndonos las cosas mucho más fácil. O sea que déjame en los comentarios si tienes cualquier duda y por supuesto quiero que me dejes en los comentarios si has tenido alguna situación similar. Si has publicado algún carrusel y lo has tenido que borrar por alguna foto en concreto que se te ha colado. Y antes de que te vayas te voy a dejar con este vídeo muy interesante que está gustando muchísimo en YouTube y que es posible que no conocías. Dale un like al vídeo si te ha gustado para que sigamos creando contenido, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en próximos tutoriales.